Las industrias tabacaleras ocultaron durante gran parte del siglo pasado las consecuencias dañinas que deja consumir cigarrillos. En México mueren 160 personas diariamente por enfermedades vinculadas al consumo del tabaco. Fue apenas en 2010 cuando se aprobó la ley que establecía que todas las tabacaleras tendrían que poner en todas sus cajetillas una imagen donde se demostrara las consecuencias de esta adicción. Sin embargo, estas campañas han funcionado poco o nada, advierten especialistas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A edades más adultas, es decir, después de los 40 años, había una reducción importante. Sin embargo, en los adolescentes seguía siendo el mismo perfil y el mismo porcentaje, muy aproximado entre el 28 y el 30 por ciento de la población. ¡Gracias!